Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Como Se Hace Hoy vamos a hacer una manualidad chulísima Vamos a hacer un cojín con luz Pero va a ser un cojín de corazón kawaii Ya veréis que bonito, va a quedar iluminado Vamos a necesitar fieltro, silicona, tijeras y poquito a poquito más Ya vais a ir viendo que rápido se puede hacer Vamos al lío Lo primero que he hecho ha sido recortar la plantilla del corazón Que quiero que sea mi cojín en un cartón Aquí tengo mi plantilla que voy a colocar sobre las hojas de fieltro Que tengo, tengo dos Y este corazón lo vamos a tener que dibujar en ambas hojas de fieltro Voy a utilizar un rotulador y voy a marcar el corazón Bien, ya tenemos los dos corazones Y ahora lo que tenemos que hacer es recortarlos Una vez que tenemos los dos corazones recortados Tenemos que coger una cremallera Vamos a medir lo larga que es la cremallera Con una regla Y esa medida la vamos a traspasar a nuestro cojín La vamos a señalar con un lápiz, un rotulador, lo que queráis Ese es el largo de nuestra cremallera Y ahora tenemos que hacer una abertura Una vez hecha la abertura con las tijeras Lo que vamos a hacer es darle la vuelta Y pegar nuestra cremallera con silicona Fijaos que quede bien en la ranura Ya está lista Mirad que bien nos ha quedado A ver si abre Pues sí Vale, ya tenemos las dos partes de nuestro corazón Ahora Lo vamos a unir Vamos a pegar con silicona No vamos a coser nada Empezamos a echar un cordoncito de silicona Todo alrededor Bien, ya lo tenemos pegado Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo Para eso yo he recortado formas Con los ojos, la boca, el corazón Con todo lo necesario También en fieltro Vamos a ir pegándolo Para formar la cara de nuestro cojín kawai Vamos a ponerle el brillo de los ojos Muy bien Ahora La boca Esas bocas chiquititas Y los coloretes Es el rubor del cojín Oh, que chulo nos ha quedado, eh Es súper fácil, ya veis Ahora que vamos a hacer Es rellenarlo Rellenarlo Con este relleno de cojines Que podéis encontrar en cualquier sitio O incluso de una almohada vieja Podéis aprovechar una almohada Un cojín viejo Y utilizar el relleno Así no tenéis que comprarlo Vamos a rellenarlo Para que nos quede bien gordito Bien Ya lo tenemos ¿No está chulísimo? Bueno, ahora vamos a utilizar Esta lamparita Que se puede encontrar En cualquier bazar Es de apretar Es una lámpara LED Que utiliza pilas Si la apretamos Tiene luz Se ve, ¿no? Sí Son de estas que se pueden pegar En los armarios Que tienen detrás un adhesivo Como os he señalado Esta vamos a abrir La cremallera Y la vamos a situar En el centro del cojín Ya veréis Voy a apagar la luz Para que veáis el resultado Aquí está nuestro cojín A que mola un montón Es una pasada Y súper rápido Así que espero que lo hagáis Bueno, y sin más me despido Suscribiros a mi canal Y no os perderéis Ninguna de estas manualidades ¡Chao!